que los astros te sean propicios bienvenido a este espacio con Agatha Liz y bien hablando ya haciendo un resumen de los últimos días y de lo que ocurrió en el último eclipse si lo recuerdas lo dijimos aquí en PBO un día antes del eclipse y lo he estado diciendo en publicaciones y todo ello hablábamos y esperábamos esperábamos una noticia inesperada parece todo un trabalenguas pero lo que ocurrió en sí es que este último eclipse del día domingo 5 de julio influyó definitivamente decíamos va a ocurrir algo inesperado para la política nacional y que va a removerlo todo y efectivamente el día domingo 5 de julio día del eclipse y dijimos además va a afectar a los signos del sol porque se le llamaba un eclipse de luna de trueno porque le dicen eso porque es época de rayos y de truenos en el lado de Europa y se le llamaba luna de trueno porque podría haber cosas explosivas entonces pues definitivamente creo que fue una especie de bomba que enfrentó al ejecutivo con el legislativo bueno allí salió una ley en donde también hablaban hablaban de la inmunidad para el presidente qué va a pasar con esta situación qué va a pasar vamos a ver van a seguir adelante con esta ley se va a a confirmar o se dará lo que planteó el presidente no que salgamos el día el día de las elecciones a también dar nuestra opinión qué pasará vamos a ver el tema del legislativo y el tema del ejecutivo bueno de hecho acá lo que va a ocurrir que está planteando el tarot es que no va para adelante en la ley que está planteando el legislativo esto se va a modificar esto se va a modificar ahora se va a modificar para no digamos empañar para para no perjudicar la figura del presidente en cuanto su inmunidad pero qué va a pasar con la inmunidad de los parlamentarios se va a dar la inmunidad para los congresistas y yo digo que sí yo digo que sí se va a dar inmunidad se va a dar esta ley en donde ya no van a tener inmunidad en los congresistas esta situación vamos a seguir la viendo porque hay algunos vericuetos por ahí y algunas cosas que añaden ponen y sacan así que vamos a seguir viendo la situación pero de hecho esta ley como la quisieron plantear el último cinco de julio los del congreso no va y se va a tener que rectificar modificar de alguna manera así que por lo menos en esto estamos claros veremos seguiremos analizando qué dicen los astros 9 6 7 24 24 24 recuerda el instagram que es el ágata guión bajo lis que los astros desean propicios ovales o o o o o o o o el ¡Gracias!